Pambazos, a la sazón de mi familia. Ingredientes. 4 panes teleras, 12 papas medianas, chorizo o longaniza, un quitomate, 12 chiles guajillo, un ajo, un cuarto de cebolla, comino, pimienta, orégano, sal, aceite, lechuga, queso fresco, crema. Poner en agua caliente los chiles guajillo. Jitomate, ajo, cebolla. Aceite. Freír las papas. Sal. Freír el chorizo o longaniza. Agregar las papas. Licuar los ingredientes. Un poco de agua, pimienta, orégano, comino, sal. Colarlo. Agregar el pan. Agregar el pan. Agregar el pan. Han. Freír el pan. Evitar la pan. Regular. Seguire el pan. Agregar el pan. Un poco de agua. Un poco de agua. Un poco de agua. Bañar en el chile Freír 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 Repetir con el resto Bañar en el chile Freír Repetir con el resto Repetir con el resto Agregar lechuga y jitomate Queso Crema Si te gustó este video Regálanos un like Y te invitamos a suscribirte A la sazón de mi familia Recetas que pasan de mano a mano Y de generación en generación A la sazón de mi familia